Capítulo 4. Técnicas de cierre triunfadoras parte 1. Lo más maravilloso de este mundo no es donde nos encontramos, sino en qué dirección avanzamos. Oliver Wendell Colmes. Vender no es fácil. Uno tiene que estar todos los días alerta, buscando prospectos, identificando necesidades, haciendo presentaciones, superando objeciones y cerrando ventas. Es un trabajo muy duro. Mientras más variantes conozca para realizar estas funciones, especialmente cerrar la venta, más éxito cosechará y más aún las metas financieras que se ha propuesto. Prepárese para solicitar la orden. Antes de hacer la pregunta del cierre, asegúrese de que el prospecto esté listo. Formule alguna pregunta para confirmar que no le quedan dudas o objeciones. ¿Le parece bien lo que hemos discutido hasta ahora? Si el prospecto responde, sí, me parece bien. ¿Usted puede seguir con, muy bien, entonces, para cuando lo necesita? Otra pregunta que puede ser al final de su presentación es la siguiente. Señor prospecto, ¿tiene alguna pregunta o preocupación que no hayamos cubierto hasta ahora? A esto se le llama pregunta con respuesta negativa. Si el potencial comprador dice que no, quiere decir que sí. Al llegar a este punto usted puede proseguir y hacer la pregunta del cierre. El cierre ascendente. Una de las mejores técnicas de cierre que podemos aprender es el ascendente, también llamado cierre paso por paso o cierre automático. La técnica comprende una serie de preguntas, cada una de las cuales conduce a la próxima, y todas implican una respuesta afirmativa. Durante muchos años, antes de que existiera internet, la presentación para vender enciclopedias fue uno de los métodos de cierre ascendente más brillantes que se hubiese concebido. Muchas personas que empezaron sus carreras vendiendo enciclopedias desarrollaron más tarde una profesión o un negocio de éxito en otros campos con este método y enfoque para vender. Preguntas preparadas cuidadosamente. Cuenta la leyenda que un grupo de psicólogos conductistas colaboró durante seis semanas para desarrollar esta presentación, palabra por palabra. Invirtieron más de 250 mil dólares en la investigación y los trabajos necesarios para perfeccionar este proceso. La presentación de la enciclopedia consistía en 42 preguntas, todas inducían a una respuesta afirmativa. Las preguntas comenzaban con lo más general para después ir a lo más específico. Cada pregunta ayudaba a calificar más claramente al prospecto en términos de interés y capacidad de compra. Por ejemplo, el vendedor tocaba a una puerta, bien al azar o siguiendo una pista, y lo primero que decía era, buenos días, ¿vive usted aquí? Parece una pregunta superflua, pero ayudaba al vendedor a determinar de inmediato si debía o no proseguir con la presentación. Si la persona que abría la puerta estaba solo de visita, le preguntaba si podría hablar con el inquilino de la casa o apartamento. Haga preguntas fáciles. La segunda interrogante era, ¿podría hacerle un par de preguntas? Estamos haciendo una encuesta en su vecindario para una institución nacional educativa. Casi invariablemente, el prospecto asentía. A la gente le encanta dar sus opiniones. Entonces el vendedor le preguntaba, ¿cree usted en la importancia de la educación? Como es de esperar, el prospecto volvía a decir que sí. Hasta ese momento el vendedor ha hecho tres preguntas con respuesta afirmativa, ¿vive usted aquí? Podría hacerle un par de preguntas para una encuesta, ¿cree usted en la importancia de la educación? ¿Puedo pasar? Respuesta, sí. ¿Me puedo sentar? Respuesta, sí. ¿Cómo parte de nuestro programa de relaciones públicas vamos a distribuir gratuitamente varias enciclopedias en hogares selectos de este vecindario? ¿Les interesaría esto a usted y a su familia? De nuevo, la respuesta del prospecto era afirmativa. A todo el mundo le gusta la idea de obtener algo gratis. El vendedor decía entonces, nosotros no vendemos estas enciclopedias. Lo que hacemos es colocar una en su sala, para que cuando sus vecinos le visiten y la vean usted les diga que la recibió de nosotros, de modo que podamos venir y mostrarles cómo pueden obtenerlas también. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? Una vez más, la respuesta era un sí. Cada pregunta por su orden. Esta presentación de cierre ascendente proseguía a través de 42 preguntas, pero para que el vendedor pudiera llegar al final, cada respuesta tenía que ser afirmativa. Si en algún momento el prospecto decía que no, ahí terminaba la conversación. Al final de la presentación, que comenzaba con la oferta de una enciclopedia gratuita como gesto de relaciones públicas, el prospecto habría comprado un juego de enciclopedias por 3 mil dólares, firmado por 10 años para las actualizaciones anuales, y recibido gratuitamente un librero, un globo terráqueo y un juego de enciclopedias deportivas y para niños. Habría firmado a sí mismo un cheque por 500 dólares como depósito, suscrito un plan de pagos a plazos por un año, y estaría esperando el tesoro de libros educativos que pronto tendría en su hogar. El poder del sí. La razón por la que la presentación con cierre ascendente es tan efectiva es que se basa en el poder de su gestión de las respuestas afirmativas. Cuando usted hace una serie de seis preguntas o más a las que el prospecto contesta afirmativamente, a partir de entonces asentirá automáticamente y se mostrará de acuerdo con casi cualquier cosa que usted diga. Si al principio de su presentación puede hacer seis preguntas que sean respondidas con un sí, resulta muy difícil para una persona normal decir que no más adelante. De igual modo, si puede hacer seis preguntas que provoquen una respuesta afirmativa sobre los beneficios que su producto o servicio ofrece, la mayor parte de las veces el prospecto estará completamente convencido de la calidad y la valía de su oferta. Reformule la misma pregunta. A veces es posible hacer la misma pregunta con palabras levemente diferentes. Por ejemplo, ¿Señora prospecto, le gustaría incrementar sus ganancias? Respuesta, sí. ¿Está interesada en reducir sus costos? Respuesta, sí. ¿Le gustaría operar su negocio de manera más eficiente? Respuesta, sí. ¿Le gustaría hacer más en menos tiempo? Respuesta, sí. ¿Le interesaría un método de reducción de costos que con el tiempo se paga solo y da ganancias? Respuesta, sí. ¿Quiere empezar con esto de inmediato? Respuesta, sí. Ofrezca los mismos beneficios. Cuando el prospecto dice, sí, seis veces consecutivas, responderá positivamente a casi cualquier cosa que usted le diga, aunque las preguntas ofrezcan los mismos beneficios, solo que formulados de manera diferente. ¿Le gustaría obtener el retorno más alto posible con un mínimo de riesgo? ¿Le gustaría ganar un retorno mucho más elevado que el que recibe de una cuenta de ahorros o de un fondo fiduciario? ¿Le gustaría conocer una inversión que es el vehículo favorito de miles de inversionistas conocedores como usted? Si encontrara algo que le diera todos esos beneficios, ¿le gustaría empezar hoy mismo? Cada vez que usted hace una pregunta, el interés del prospecto se eleva. Cada respuesta afirmativa incrementa su deseo por lo que usted está vendiendo. Cada vez que presenta una interrogante con respuesta afirmativa segura, está echando leña al fuego e intensificando la emoción de su potencial cliente. Escoja cuidadosamente sus palabras. En cambio, cualquier no hace declinar el deseo de comprar. Es como echarle agua al fuego. Por eso es tan importante que estructure cada pregunta de manera que la única respuesta posible de un prospecto calificado sea afirmativa. Necesita que diga sí. Cuando se diseña y practica adecuadamente, el cierre ascendente es una de las maneras más efectivas de vender que se hayan desarrollado. Se utiliza con éxito para vender inversiones, seguros de vida, servicios profesionales, productos educativos, software, computadoras, alta tecnología de todo tipo y muchas otras cosas. Incluso aspiradoras y servicios de reparación para el hogar se venden utilizando esta presentación de cierre ascendente. Cuando usted hace suficientes preguntas que tiene en el si asegurado, yendo de lo general a lo particular, moviéndose lógicamente de un punto al siguiente, el deseo de comprar del prospecto aumenta y aumenta. Al final, estallará con un, ¿lo compro? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo podré recibirlo? ¿Dónde tengo que firmar? Avive el deseo de comprar. Cada vez que usted describe un beneficio en una presentación de ventas, el deseo de comprar del prospecto se incrementa. He aquí un ejemplo. Imagine que un amigo le estuviera describiendo un nuevo restaurante. Tengo que contarte sobre este nuevo restaurante a donde fui a cenar. En primer lugar, la comida es fabulosa. Tienen una excelente lista de vinos y los precios son muy razonables. La decoración es hermosa, con música clásica de fondo y un pianista en el salón principal. El servicio es increíble. El gerente es un tipo muy agradable y todos, incluyendo los camareros, te tratan como si fueras el dueño. Hay mucho espacio de estacionamiento gratuito cerca del restaurante y ni siquiera se llena porque lo conoce poca gente. Mientras su amigo va describiendo todas las características deseables del restaurante, su deseo de visitarlo lo más pronto posible se incrementa drásticamente. Y en muy poco tiempo, apenas podrá esperar para tomar el teléfono y hacer una reservación. Describa los beneficios. Cuando usted está describiéndole a su prospecto los beneficios de su producto o servicio y se conduce en forma positiva y animada, llegará el momento en que le preguntará cuán pronto me lo puede enviar. Mientras más lógica y previamente planeada sea su presentación con el método del cierre ascendente, más fácil y rápidamente vender. Se requiere algún trabajo para diseñar y perfeccionar una presentación así, pero una vez perfeccionada, es casi irresistible. El cierre de invitación. El cierre de invitación es una de las técnicas más influyentes que se utilizan en las ventas modernas. Al final de su presentación usted le hace simplemente al prospecto una invitación directa a comprar lo que le acaba de describir. En su forma más simple, usted pregunta primero que todo, ¿le ha gustado lo que le he ido mostrando hasta aquí? Cuando el prospecto responda, sí, me parece muy bueno, usted pasa inmediatamente al cierre de invitación preguntando, muy bien, entonces, ¿por qué no lo prueba? Cuando usted insta a una persona a probar algo, suena como una decisión muy fácil de tomar. Los clientes en potencia que se muestran renuentes a comprar un producto, al menos están dispuestos a probarlo. Su tarea consiste en extenderle esa invitación. Para descubrir objeciones remanentes. En ocasiones, cuando usted diga, ¿por qué no lo prueba? Su prospecto le planteará alguna razón que le esté haciendo dudar. Sencillamente, relájese, responda claramente a la objeción y pregunte, ¿responde eso a su pregunta? Luego, proceda una vez más a sugerirle que compre. Si estuviera vendiendo servicios, pregunte, ¿por qué no nos prueba? Cuando usted utiliza la palabra nos en esta pregunta, implica que toda su empresa abrazará al cliente y trabajará para asegurar que esté satisfecho. Solo pregunte. Aun si el prospecto estuviera haciendo comentarios como, no estoy seguro, tal vez debo esperar a más adelante, o no sé si podré pagarlo, déjeme pensarlo bien, usted puede decir, sí, ya lo sé. Pero este es un producto superior a un excelente precio. ¿Por qué no se decide y lo toma? Después, quédese en absoluto silencio. Les sorprendería saber cuántos clientes han agotado su resistencia a esas alturas de la presentación. Solamente están esperando que usted les invite a tomar la decisión. Y cuando usted lo hace, se sienten casi aliviados y suelen decir, ah, muy bien, lo tomo. Varias maneras de preguntar. Algunas de las preguntas típicas del cierre de invitación son. ¿Cuándo quiere que hagamos la entrega? ¿Con qué urgencia lo necesita? ¿Quiere que lo enviemos a su casa o a la dirección de su oficina? ¿En qué color lo prefiere? ¿Qué tamaño prefiere? ¿Cuándo le gustaría empezar? ¿Lo necesita inmediatamente? En todos los casos, cuando usted recurra al cierre de invitación, el prospecto deberá o bien asentir y seguirle la corriente mientras usted ultima los detalles o presentarle una objeción que debe estar listo para responder con algo como ¿Qué quiere decir exactamente? Al utilizar el cierre de invitación, usted conserva el control de la conversación. ¿Le apura mucho o estaría bien el martes? Y si le contestan que está bien, la venta está cerrada. ¿Cómo lidiar con la resistencia al precio? Hemos hablado antes sobre la resistencia al precio. Todo el mundo tiene problemas con los precios. Estas preocupaciones muchas veces se remontan a la primera infancia, a todos los problemas emocionales relativos al dinero con los que hemos lidiado a través de nuestras vidas. La buena noticia es que el precio rara vez es la razón para comprar o no un producto o servicio. Es un factor relevante, pero casi siempre hay algo más importante que eso. Puntos a recordar acerca del precio. 1. Nadie dice que puede pagarlo. La primera vez que el precio sale a colación, nadie le dirá que puede pagarlo. No importa cuál sea, generalmente es muy caro, más de lo que el prospecto esperaba pagar. La mayoría de las veces esto se debe, bien, a que el prospecto no tenía idea de lo que el producto o servicio le costaría o a que no lo había contemplado en su presupuesto. No hace mucho, estábamos promoviendo un seminario de dos días, un fin de semana, y dije desde la plataforma, este seminario cuesta solamente $4.95 por persona. Muchas personas fueron inmediatamente a la parte trasera del salón o nos telefonearon luego para decirnos que querían asistir al seminario de fin de semana que costaba solo $4.95, con todo incluido. En lugar de $4.95, pensaron que estábamos hablando de $4.95. Y aún así, hubo quien pidió descuentos. No tenían idea de cuánto cuesta organizar un seminario de dos días en un hotel o centro de convenciones de primera clase y, como resultado, se quedaron perplejos al conocer el verdadero precio. Esto es muy común. El hecho es que la cantidad de dinero que tiene en su poder cualquier persona es limitada. Cuando usted le da un precio, esa cantidad representa todas las demás cosas que el prospecto podría comprar con igual cantidad de dinero. Esto se conoce como el principio de la alternativa excluida. Toda decisión implica la exclusión de otra cosa. Por cualquier cosa que uno compra, siempre hay otras que no podrá comprar. Todo el mundo valora la libertad de opción. Cada vez que usted compra algo, renuncia a cierta cantidad de opciones. Las limita porque reduce la cantidad de dinero que tiene a su disposición. Y esa es la razón por la que, siempre que se menciona el precio, no importa cuál sea, la gente dice automáticamente, no lo puedo pagar. Cuando usted les dice por primera vez a sus prospectos cuánto le va a costar, se sorprenden. Y es por eso que debe dedicar suficiente tiempo a argumentar el valor de su producto o servicio antes de mencionar el precio. 2. Disposición y capacidad son dos cosas diferentes. La disposición a pagar y la capacidad para pagar son dos cosas diferentes. No hay nadie que esté dispuesto a pagar cualquier precio que usted mencione. Nadie quiere separarse de su dinero y reducir, por tanto, sus opciones. Pero poder pagar es algo totalmente diferente. La mayoría de las personas pueden comprar un producto o servicio si lo desean lo suficiente. La meta suya es incrementar su disposición a pagar, incrementando primero su deseo de comprar. Repetir y enfatizar los beneficios de su producto o servicio que disfrutará el prospecto le ayudará a lograr esa meta. Mientras más desee el prospecto lo que usted está vendiendo, menos sensible será al precio. Convénzale de que el valor de su producto es mucho mayor que su costo. Deberá estar plenamente persuadido de que las ventajas que recibirá serán mucho mayores que el dinero que se le exige. Aplace la discusión del precio siempre que pueda. Hable en su lugar de los beneficios. Y así, cuando llegue al precio más adelante, no parecerá tan alto. 3. Un precio presentado fuera de lugar mata la venta. Esa es una regla fundamental para un vendedor. Si usted habla del precio antes de que el prospecto haya decidido que desea poseer y disfrutar de su producto o servicio, perderá interés y la conversación habrá terminado. ¿Es frecuente que un prospecto pregunte al principio de su conversación con un vendedor cuánto cuesta? En esa fase ni siquiera tiene idea de lo que usted le está proponiendo. No comprende las características y beneficios que le ofrecen y cuánto mejor estará al poseer lo que usted quiere venderle. Si le revela el precio antes de que conozca estas cosas, el prospecto no tendrá nada con que identificarse. El precio se convertirá entonces en el punto más importante de la conversación y probablemente le escuchará decir, es muy caro, no lo puedo comprar. No pierda la venta. Cuando el prospecto dice, solo dígame el precio y le diré si estoy interesado, está tratando de acelerar el proceso de información y de abreviar la conversación. Si usted responde a esa inquietud antes de lo debido, matará la venta. Él no tiene ningún valor para comparar su precio, ninguna pista de lo que obtiene por su dinero. Cuando usted le descubre el precio, antes de haber presentado los valores y beneficios para compensarlo, no tendrá otra opción, sino decirle que está muy caro. Ignore la pregunta sobre el precio. Cuando yo hacía prospección telefónica, descubrí que había una expresión común habitualmente en todos los posibles compradores. Las palabras, cuánto cuesta, comprimidas en una sola. ¿Cuánto cuesta? En mis comienzos, muchas veces revelaba el precio para conseguir que el prospecto me prestara atención. Pero tan pronto lo hacía, escuchaba esta respuesta, no me interesa, y luego, clic, me colgaban. Pronto aprendí que si revelaba el precio antes de tener la oportunidad de hacer mi presentación, no llegaría ni a primera base. Entonces desarrollé una manera alternativa de tratar con esta pregunta por teléfono. ¿Cuánto cuesta? Decía previsiblemente mi prospecto. Señor prospecto, eso es lo mejor de todo, replicaba animadamente. Si no es lo que usted necesita, no le cuesta nada. ¿Qué quiere decir? Esta también era previsible. Entonces le decía, señor prospecto, si lo que me motiva a llamarle no es lo que necesita, usted no lo tomará, ¿cierto? No, claro que no, decía el prospecto. Pues entonces, señor prospecto, si no lo toma, no le cuesta nada. Estas palabras siempre provocaban las siguientes, ah, bueno, y entonces, ¿de qué se trata? De eso mismo quería hablarle. Solo necesito 10 minutos de su tiempo, tengo algo que quiero mostrarle. Entonces pasaba a arreglar una cita de 10 minutos cara a cara con el prospecto. El denominador común. Existe una razón por la que las personas preguntan el precio al principio. Y es que el dinero es el denominador común de nuestra sociedad. La unidad monetaria, sea el dólar, el euro o la libra, es estándar en todas las transacciones. Nos relacionamos con los productos y servicios cuando descubrimos cuánto cuestan. El costo nos dice en qué lugar de nuestro universo existe un producto o servicio dado. Preguntamos el precio a fin de poder ubicar un producto o servicio particular en nuestro mundo práctico. ¿Por qué cree que la gente habla del estado del tiempo? Pues porque todo el mundo puede relacionarse con eso. Es otro denominador común de nuestra sociedad. Y afecta a todos por igual. Preguntar el precio de algo es como hacer un comentario sobre el estado del tiempo. Pero usted debe evitar la pregunta si surge demasiado temprano en su conversación con el potencial cliente. La razón de la resistencia al precio. La resistencia al precio es la manera que tiene el prospecto de decirle que usted no le ha aportado suficientes evidencias de que los beneficios pesan más que el precio. Por esta razón, no discuta nunca el precio. No diga que el suyo es bueno, razonable, justo, ni nada que se le parezca. A lo que el prospecto le diga sobre su precio, muéstrese de acuerdo. Y luego proceda a decir algo como, señor prospecto, este producto definitivamente no es barato. No obstante, hay razones muy fuertes para que cueste lo que cuesta. Déjeme explicarle por qué cobramos tanto. O, hay muy buenas razones por las que miles de personas como usted han examinado cuidadosamente este producto, lo han comparado con el de nuestros competidores y decidieron pagar más por él, aun sabiendo que podían obtener algo similar a menor costo, le gustaría saber cuáles son. El cierre sándwich. Cuando llegue finalmente el momento de abordar la cuestión del precio, no se limite a revelarle al prospecto determinada cantidad de dólares. En su lugar, utilice lo que se conoce como el cierre sándwich. Con este cierre usted intercala el precio entre dos descripciones del valor y los beneficios que disfrutará el comprador al adquirir su producto. Por ejemplo, esta máquina, incluyendo tales beneficios y características, más estos accesorios, una provisión de materiales básicos y combustible y la garantía por 90 días, le costará X cantidad de dólares mensuales una vez que esté operando. No solo eso, sino que le aseguramos un entrenamiento completo y apoyo al cliente hasta que estemos seguros de que usted puede obtener el máximo valor de este producto. En este caso, ha intercalado el precio entre dos descripciones de beneficios para el cliente, que lo mantienen concentrado en el valor que recibe más que en el costo. Usted debe aumentar el impulso a comprar del prospecto destacando los beneficios del producto y sus resultados. No lo desanime argumentando acerca del precio. He aquí una regla importante para todo vendedor. Un mayor deseo de comprar reduce la sensibilidad al precio. Mientras más desee el prospecto lo que usted está vendiendo, menos se preocupará por el precio. Compare sus precios con los de sus competidores. Puede minimizar la resistencia al precio comparándolo con el de artículos más costosos. Cuando un prospecto diga, es demasiado caro, usted puede responder con, en comparación con qué, señor prospecto. La mayoría de las veces su cliente en potencia no sabe de qué está hablando. No sabe nada de su producto ni de otros similares. Puede que nunca haya comprado uno o que haya pasado varios años sin comprarlo. En ese caso, no comprende que los precios pueden haberse incrementado sustancialmente desde su última compra. Cuando usted pregunta, ¿en comparación con qué, el prospecto podría decir, bueno, comparado con los productos de ABC, ¿el suyo parece costoso? Usted responde, en realidad, el producto de ABC es similar al nuestro, pero aunque carece de ciertas características y beneficios, cuesta 275 dólares más. Casualmente, tengo aquí la más reciente lista de precios de ellos. Muéstrele al prospecto las comparaciones de precios por escrito. La lógica ayuda a vender. Ofrézcale al potencial comprador la evidencia que necesita para que proceda a aceptar su oferta confiado. Compare manzanas con manzanas. Es esencial que descubra con que le comparan sus prospectos. Por ejemplo, si usted dice, este Mercedes cuesta 105 mil dólares, y le responden, uf, eso es mucho dinero, entonces usted preguntará, comparado con qué. Si están comparando su Mercedes con un Honda, pues sí, su Mercedes cuesta mucho más. Pero hay razones bien definidas por las que un Mercedes es más caro que un Honda. Le gustaría saber cuáles son. Compare siempre manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Averigüe cuánto están cobrando sus competidores por un producto similar al que usted vende y las razones de la diferencia de precios. Cuando un prospecto diga, me parece terriblemente caro, usted podrá contestar, señor prospecto, aquí están nuestros principales competidores. Estos son los productos que ofrecen y esto es lo que piden por ellos. Como puede ver, en comparación con los de estos proveedores, nuestros productos tienen un precio bastante justo. Compare el precio con la vida del producto. También puede reducir la resistencia al precio comparándolo con la vida del producto. Si el prospecto considera que su precio es demasiado alto, puede señalar que aunque cuesta 300 dólares más que la oferta de la competencia, su máquina tiene un ciclo de vida útil de 5 años. O puedes bozar el siguiente razonamiento, aunque usted paga 300 dólares más, los pagará a razón de 60 dólares más al año, lo cual equivale a 2 dólares mensuales más por la calidad, las características, los beneficios y los accesorios adicionales que ofrece nuestro producto. No vale la pena tener el mejor producto de su clase en el mercado por 2 dólares al mes o 6 centavos diarios. El negocio no anda bien. A veces la gente argulle, el negocio no anda bien. Incluso en tiempos de prosperidad económica le dirán que el negocio no va tan bien como esperaban y que no cuentan con suficiente efectivo. La razón de esto es que en los tiempos en que los negocios se mueven lentamente, la gente se acostumbra a quejarse de lo mal que andan. Y aun cuando estén florecientes, conservan la costumbre y se siguen quejando, aunque las quejas no sean ya válidas. Cuando un prospecto le diga que no puede comprar por ahora porque el negocio anda mal, eso solo significa que usted no le ha proporcionado suficientes razones para comprar. No ha estimulado en él suficiente deseo de compra. Manténgase enfocado en los resultados y beneficios de su producto en lo que haría por su prospecto y hasta qué punto mejoraría su vida y su trabajo. Un deseo de comprar intensificado reduce la sensibilidad al precio. Ofrezca alternativas. A veces los prospectos nos aseguran que están cortos de dinero. Como respuesta usted puede preguntar, ¿qué tal si le ofreciéramos términos para que pueda pagarlo en un periodo de tiempo extendido? O puede probar estas otras. ¿Y si tomáramos el producto existente en intercambio, de modo que usted no necesite efectivo para empezar a usar nuestro producto nuevo? ¿Y si pudiéramos aplazar los pagos hasta su próximo periodo presupuestario? ¿Y si extendiéramos los pagos por un plazo de cinco años en lugar de tres, con lo que sus pagos mensuales también bajarían? Si el prospecto se anima y se muestra interesado en sus contraofertas, eso significa que puede comprar, solo está buscando cómo hacer lo más conveniente para él. Es entonces cuando usted debe emplear su creatividad a su óptimo nivel. Cuando el asunto es comprar un Mercedes. Hace algunos años vi a un exitoso empresario coetáneo mío conduciendo un Mercedes Benz 450 CEL, un sedán de cuatro puertas de color plateado, con la tapicería en cuero azul. Desde entonces no pude quitarme de la cabeza poseer un auto tan hermoso como aquel. Un día estaba haciendo un contacto en una concesionaria de automóviles. En medio de la conversación, el gerente general me dijo, tengo el auto perfecto para usted. Venga y mire por la ventana. Justo debajo de la ventana del segundo piso vi un sedán Mercedes 450 CEL de color plateado. Era, en todos los aspectos, el auto de mis sueños. Pero mi primera reacción fue la típica de la mayoría de los compradores. Lo siento, pero no ando buscando un auto nuevo. Además, es demasiado caro para mí. Cuesta demasiado. Se ve magnífico, pero no es para mí. Busque la manera de hacer que funcione. El gerente general había estrenado sus colmillos de vendedor vendiendo automóviles. Era un consumado profesional. Me dijo, puede que tenga razón. Tal vez no sea el auto para usted ahora. Pero, ¿qué le parecería si tomáramos como intercambio su automóvil para que, sin tener que dar un depósito en efectivo, pudiera salir de aquí manejando ese Mercedes? Me sentí el corazón en la boca. Bueno, pero, es que no podría pagarlo. Escuche, Brian, repuso. ¿Y si le financiáramos toda la compra? Cuando calculó las mensualidades, repliqué. No puedo pagar tanto cada mes. ¿Cómo se trata de un Mercedes? ¿Podemos extender los pagos a cinco años en lugar de tres? Podría pagarlo así. La oferta fue irresistible. Se quedaron con mi automóvil como depósito. Financiaron la diferencia a través de uno de sus propios bancos y distribuyeron los pagos en 60 meses. Como lo compré a nombre de mi compañía, pude descontar el interés y la depreciación. Lo que tenía que abonar de mi bolsillo para pagar el Mercedes se quedó en 125 dólares mensuales. Fue uno de los carros más hermosos que he tenido. Con esto trato de demostrarle que siempre existe la forma de hacer que un trato funcione si el prospecto desea el producto con suficiente intensidad. Solo necesita ser creativo. Una vez que el prospecto le haya expresado un interés intenso por comprar y disfrutar lo que usted quiere venderle, busque la forma de hacer que funcione para él. ¿Cómo lidiar con las limitaciones presupuestarias? Muchas veces los prospectos se resisten a comprar debido a limitaciones presupuestarias. Le dicen, no lo contemplamos en el presupuesto. Y ya lo hemos gastado todo. Usted puede rebatir con, le tengo una solución. Le enviaremos el producto ahora, pero no recibirá la cuenta hasta su próximo periodo presupuestario, ¿qué le parece? Si el cliente realmente lo desea, casi invariablemente aceptará. Como alternativa, usted puede tomar algo a cambio o un depósito mínimo, ofrecer un producto más barato que cumpla el mismo propósito o incluso tratar de que el cliente amplíe su presupuesto para incluir su producto ahora. Busque la manera y la hallará. Usted recibe lo que ha pagado. De cuando en cuando, si el precio está por encima de las expectativas del cliente, éste le dirá, eso es más de lo que yo esperaba pagar. Me lo podría dejar en menos. He aquí cómo debe responder. Primero, pregúntele, señor prospecto, ¿alguna vez recibió usted algo a cambio de nada, que no? Usted entonces le pregunta, señor prospecto, ¿compró alguna vez algo barato que luego le saliera bueno? De nuevo, al cabo de unos segundos, reconocerá que nunca le ocurrió algo así. Por último, usted le preguntará, señor prospecto, ¿no es cierto que siempre recibe algo de valor equivalente a lo que ha pagado? Una vez que asienta por tercera vez, podrá decirle, señor prospecto, éste es un excelente precio en este mercado tan competitivo. Estamos vendiendo este producto por el precio más bajo que podemos sin vernos forzados a abandonar el negocio. Si usted desea un producto de alta calidad, larga duración y que haga por usted lo que necesita, a veces tiene que ser flexible con su presupuesto en otras áreas a fin de obtener el dinero que necesita. No es así. Lo que diga el vendedor no prueba nada. Nunca olvide que, a los ojos del cliente, lo que diga el vendedor no prueba nada. Que usted diga que algo es cierto no significa que lo sea en la mente del prospecto. Tal vez usted sepa que nunca mentiría, pero nadie más lo sabe. Los clientes están acostumbrados a creer que usted tratará de colocar su producto bajo la luz más positiva posible y que incluso exagerará sus beneficios con tal de cerrar su venta. Cuando usted le dice a un cliente, este es un precio muy competitivo, eso no quiere decir nada. Pero cuando le presenta una comparación de precios tomada de una revista o periódico reciente o de una lista de precios de su principal competidor, lo aceptará como evidencia válida. Cuando le diga, se sentirá muy satisfecho con este producto, puede que el prospecto le responda, claro. Como no, pero mantendrá su escepticismo. En cambio, si usted puede respaldar su afirmación con una carta testimonial de algún cliente satisfecho, esta será considerada prueba concluyente. Mínimo común denominador. Usted puede reducir la resistencia al precio descomponiéndolo hasta su mínimo común denominador. Compare el precio de su producto con una Coca-Cola o una taza de café. Algunas personas comparan lo que venden con una botella de vino o una caja de cerveza semanal. Otros lo comparan con una salida a cenar una noche cada mes. Compare su precio con algo que su prospecto consuma de manera regular. Cierre ultimátum. Un motivo de gran frustración para un vendedor es que el prospecto empiece a darle largas a la decisión de comprar. Continuamente lidiamos con clientes indecisos. No dicen que sí, ni tampoco que no. Dicen que lo están pensando. Que necesitan hablarlo con otros. Que lo están revisando con su contador y así sucesivamente. Esto puede convertirse en un verdadero problema. Usted ha invertido ya muchas horas llamando a este cliente y contestando a sus llamadas. No quiere perder toda esa inversión, pero tampoco logra concretar la venta y mientras tanto no gana comisión alguna. ¿Qué hacer? En este caso puede recurrir al cierre ultimátum. A veces también se le llama el cierre del final del camino o el cierre de la muerte súbita. Nos permite tomar control del proceso y resolver la venta como de lugar. O pesco o corto la carnada. He aquí cómo funciona. Lo primero es llenar el contrato de venta exactamente como lo habían discutido. Luego llama al cliente en ciernes y le dice que necesita verlo para hablar de algo que se ha presentado. Usted ha estado allí tantas veces que es casi seguro que acceda a recibirle. Una vez que se siente a hablar con él, mírele fijamente y dígale lo siguiente, señor prospecto, he pensado mucho en esto y creo que o esta es una buena idea para usted o no lo es. Pero sea lo que sea, debemos tomar una decisión ahora que me dice. He llenado este contrato exactamente como lo habíamos discutido y si lo autoriza, podemos comenzar de inmediato. Entonces, toma el contrato ya listo, le hace una marca en la línea donde va la firma, le coloca encima su pluma y se lo alarga al prospecto. Luego, se queda en silencio absoluto y espera. Según estudios sobre el uso de esta técnica de cierre, 59% de los prospectos revisarán el contrato, le mirarán y lo firmarán. Y la venta estará cerrada. El otro 41% hará lo mismo, salvo firmar el contrato. Pero en cualquier caso, usted quedará libre para continuar atendiendo el resto de su carrera de vendedor. Cubra la brecha. A veces la mejor respuesta cuando un prospecto le diga, es más de lo que yo esperaba pagar, es preguntar, señor prospecto, qué diferencia nos está separando. O también puede preguntar, señor prospecto, qué tendríamos que hacer para cerrar este negocio hoy. Dígame cuál es el máximo que puede pagar y yo le responderé si podemos hacer que funcione o no. En muchos casos la diferencia no es tanta. Puede que la venta esté a su alcance. Pero necesita saber la cifra que tiene en mente el cliente. Sucede a menudo que, a nivel emocional, los clientes no se permiten pagar más de la cifra que han pensado. Pero usted debe averiguarla. Una pequeña diferencia. Uno de mis estudiantes era un arquitecto paisajista. Una vez fue invitado a presentar una propuesta sobre la decoración exterior de una casa nueva. El contratista le dijo que deseaba pagar lo menos posible. El arquitecto quería hacer el trabajo, así que preparó una propuesta de muy bajo costo. Cumplió con todas las especificaciones del contratista y presentó su proyecto, por el que cobraría 7.025 dólares. El contratista reaccionó aidadamente. De ninguna manera. Es demasiado, mucho más de lo que esperaba pagar. Rechazó la propuesta y tiró el teléfono. El estudiante me pidió consejo. Le dije que telefoneara de nuevo al contratista y le preguntara qué diferencia les estaba separando. Aprovechó para hacerlo durante el receso del seminario. Cuando regresó, traía en el rostro una gran sonrisa. El contratista había presupuestado exactamente 7.000 dólares para esa parte de su proyecto. De modo que mi estudiante solo se había sobregirado en 25 dólares. Rápidamente, revisó en su propuesta el tamaño de un par de plantas, ajustó su oferta y al día siguiente obtuvo el contrato. ¿Cuán importante es el precio? Ya hemos mencionado los intentos de los clientes por abreviar las conversaciones sobre ventas. Suelen decir, dígame solamente cuánto cuesta y le diré si estoy interesado. He aquí una buena respuesta, señor prospecto. ¿Es el precio lo único que le preocupa? Porque no creo que usted vaya a comprar algo tan importante como esto, teniendo en cuenta únicamente el precio más bajo. Al formularlo así, casi todos los prospectos estarán de acuerdo con usted. Puede seguir con, sé que el precio es importante para usted, pero también lo son la calidad, las garantías, la entrega y el servicio de seguimiento. Tal vez no podamos darle el precio más bajo, pero podemos ofrecerle el mejor negocio hoy por hoy en este mercado, en lo cual el precio es solo una parte. ¿Qué le parece? Su disposición y capacidad para averiguar las razones de la vacilación en algunos clientes le abrirán todas las puertas. Su presteza para solicitar la orden, siempre que vea claramente la oportunidad, le harán escalar hasta el 10% elite compuesto por los mejores en su campo. El arte de responder a las objeciones y el de cerrar ventas son habilidades esenciales en esta profesión que puede aprender y perfeccionar con el tiempo y la práctica. Ejercicios para actuar. 1. Elabore una lista con todas las variantes de objeciones al precio que encuentre, diseñe una respuesta para cada una, de modo que esté. 2. Compara el precio de lo que vende con la vida útil de dicho producto o servicio, cuánto costaría por día y qué otra cosa costaría lo mismo. 3. Seleccione a un prospecto a quien haya contactado varias veces sin que le haya dado aún una respuesta afirmativa o negativa, vuelva a él y ensaye el cierre ultimátum. 4. Determine los beneficios clave que sus clientes obtienen cuando compran su producto y luego piense en varias formas de destacarlos cada vez que se presente resistencia al precio. 5. Diseñe para su producto o servicio una presentación según la fórmula del cierre ascendente, prepare una serie de preguntas que previsiblemente obtendrán respuestas afirmativas, yendo de lo general a lo particular. 6. Prepárese a respaldar todo lo que diga con el fin de estimular el deseo de compra y responder a las objeciones, no descanse en sus propias apreciaciones optimistas, las que el prospecto descartará. 7. Utilice su creatividad para buscar formas de circunvalar las objeciones que bloquean una venta, siempre hay una solución. La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el cual las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. John Kinsey Adams. Felicitaciones. Si has llegado hasta aquí, es porque al igual que a mí te apasionan las ventas. Te recuerdo que esta es una serie de varios capítulos del libro. El arte de cerrar la venta por Brian Tracy. En la descripción te dejaré el enlace de la lista de reproducción donde podrás encontrar en orden cada capítulo. Si este contenido ha sido de mucha utilidad para ti, quiero pedirte un favor. Regálame un me gusta y comparte este video para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que disfrutes más contenido como este. De antemano. Muchas gracias. Bendiciones.